¡Hola, mi punto pianos! Muy buenas jóvenes Un día más, un mes más Marzo, la primavera, la sangre entera Venga, a tope Lanzamientos, reediciones, pero madre mía, ¿qué es esto? De todo Locurón De todo Locurón Lo primero que tengo que decir es que este fin de semana pasado Hemos tenido gente aquí en la tienda Para vosotros será hace dos fines de semana Porque ya estamos con los viajes espaciotemporales Espacio no, temporales sí Porque, claro, este vídeo Se grabó un poquito antes Pero hacia delante y atrás en el tiempo también Efectivamente Fue muy chulo Os invito a que vengáis cuando anunciamos Las que tenemos una nueva Lo diremos al final del vídeo Lo bueno para el final Efectivamente, porque bueno es todo el vídeo Y hemos apuntado ya en el calendario Una nueva fecha Para veros las caras Así que Comenzamos con las Novedades Lanzamientos y de todo Pues venga, why not Venga Pues este mes de marzo Aparte de un maravilloso día de San Patricio ¡San Patricio! ¡A tope! Oye, pues tengo cosas para el 17 ¿Eh? ¿Hay cositas para el 17? Pero luego te lo digo Oh, vale Pues yo las tomaré con una cervecita el 17 Y te voy a dejar todas las cosas A tope A ver, cositas que nos trae marzo de 2022 Cuento de buenas noches para niñas rebeldes Un juego cooperativo En el que vas a tener que adivinar Mediante cartitas en plan Dixit El personaje en cuestión De un pool que tenemos en mesa Todos como dice el nombre del juego Estos van a ser Mujeres que han tenido gran impacto en la historia No sé si va a estar Maricurí y etc Pues eso, un juego cooperativito Que tiene muy buena pinta Además, si os mola el libro de cuentos ¿Cómo se llama? Cuentos Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Madre mía Se nota que no sé leer Me han puesto pictogramas y dibujitos Y hago lo mejor que puedo Estás intentando traducirlo Como me vas a decir una retaíla de Juegos de Maldito Voy a recordar que hace una semana Estuvo Álamo con nosotros en directo Y presentó todas estas novedades Y las pueden ver así Entonces, después de ver este vídeo de novedades Podéis ir a ver el vídeo de Álamo Básicamente, es como Hola, soy Chema Soy el segundo plato de mi Peltopía Pero estoy muy rico, recalentadito No hombre, he dicho después He dicho después Así, lo pueden ver Y cuando les guste vienen a comprarlo Amigo, claro, claro ¡Counter! No sé, ponemos este en base Y le puedo ¡Counter! Seguimos con ¡Maldito, maldito! Babel Histories Histories Sí, porque History Histories Histories, efectivamente Histories Histories Es con H mayúscula Capital letter Ajá Vale, perfecto Pues nada, un juego para peques De uno de los jugadores Creo que sobre todo Rolla agudeza visual Es una especie de Pompita Unlock de chiquititos ¡Qué cookies! Sí, tienes que Te montas una historia Tú tienes una primera carta Que es una En una habitación Y te dicen Tienes que encontrar Esto y esto En plan Un osito de peluche Y un maletín Entonces tienes que ver ¿Dónde has buscado El osito de peluche? ¿En una burbuja Que pone un No sé Un microondas O en una burbuja Que es una caja de juguetes Microondas Obviamente, ¿no? Claro Pues te vas a la caja de juguetes Le das la vuelta Y encuentras el osito Entonces es eso Tienes que buscar Lo que te piden Con la lógica De dónde están esos objetos Claro No dónde los tendrías En tu casa Cuando lavo mi osito de peluche Luego lo vas a poner en el microondas Y no le pasa nada Totalmente lógico Pues eso es Valor Stories Maravilloso Vale Este Para pronunciarlo Quiero pedir perdón A María de Medeiros Y el resto de portugueses Viños Viños Hola, lo he dicho bien Viños ¿Dónde está la zapatería? ¿Me dices la hora? Viños Qué guay Pues nada Un juego de Para uno o cuatro jugadores Que va a representar Un cajote Cajote grandote Está ahí Lo de los gestos Y que lo llevo bien Sí En plan como el Art Gallery ¿No? Así grandocillo De mismo palo Sí En este creo que es El rollo negocio vinícola Durante seis añetes De partida No Sino de O sea, la partida va a representar Seis años Va a durar seis añetes Y bueno Pues a todos los que nos gusta Empinar el codo Pues de vez en cuando También nos mola El vinito Bueno, yo no soy dogmático A mí cerveza, vino Whisky Lo que sea A tope Piper Mint En fin Y bueno, el Garden Nation Que a ti te puto flipas Es que nos lo enseñó el otro día Álamo Me vuelvo a referir al mismo vídeo Lo siento Pero es que es súper precioso O sea, 17 de marzo 17 de marzo San Patricio Es que el juego es totalmente verde Es totalmente verde Y con plantitas Casi súper bonito Vamos a ver Bueno, bonito Vale, pero Digo Es súper verde Y súper San Patricio 18 de marzo Pero, ¿qué tipo de verde? Verde o súper verde Verde jardín Súper verde Súper guay Ready Esto es muy guay En fin Vamos a tirar Ya vamos a aflojar Para novedades Que estamos ahí On top Vamos a tirar De reimpresiones Venga Reimpresiones de cositas Que le gustan a Chema Que son muñequitos Y señores los anillos La guerra del anillo Juegaco Para el que no haya probado Un cajote también grandote En el cual No lo has probado Pues mola muchísimo Ya Podéis jugar De 2 a 4 Siempre hay dos bandos Buenos, malos Esto es así No sé si vamos a hacer Alerta de spoilers De señores los anillos Pero Mordor es muy malo Muy malo Muy malo Y quiere conquistar La tierra de media Que bueno Que son regulinchis Y bueno Ni malos Hay de todo Muy gracioso Porque se le suma Al típico juego de conquista Territorios y lucha Acciones de política Porque al principio Los pueblos libres Sudan en canoa De alzache contra saurones Como Gandalf Que hueles a bodeguilla Eso de que hay guerra Está inventando Así que tienes que utilizar O a Gandalf diciendo Tú Zeoden Vente a la guerra Pincha pincha O a la peña de la cuñada del anillo Que puede decir Frodo tú ve tirando Ve tirando a mordo Ya tú Tú ve Y nosotros vamos preparándonos acá Me gusta mucho ese juego Bien Como veis Tiene muñequitos Y me gusta Soy una persona Sencilla De gustos sencillos En el fondo Bueno Bien Está bien Más reimpresiones Las tabernas de Valfonda Oh juegazo Súper juego Que le gusta la cerveza Pues en este caso De gestión Una tasca medieval Pues Y juegazo 2 Además en el canal Sí Sí Funciona De rechupete Este Me parece que juegazo muy bien ¿Tenía una parte de deck builder? O lo estoy flipando Me has pillado Colocaciones de trabajadores Y deck builder puede ser Me has pillado O sea Me acuerdo de gestionar La tabernita Así y tal Con cartas Puede ser deck building Porque tienes diferentes Tipos de personajes Yo quiero excusarme Con el juego Más que nada Porque estaba ejerciendo También de taberna De Valfonda O sea Creo que había más cerveza Dentro de mí Que una taberna Pero bueno Dentro Para su ejercicio Bueno Este rubio Y antes era moreno Ah sí Vas contratando Diferentes personajes Entonces Creo que sí Que estamos en lo cierto Póximas y brebajes Brujas hervoristas Expansión para Potis y brebajes Que es Este jueguito Es el de echar cositas En el caldero Y a ver que pay ¿No? Sí Es totalmente Un pull your life De sacar las pizcas Del saco Pizcas Eso Que estábamos antes Pensando ¿Cómo se llamaba? ¿Un hermano? ¿Un ingrediente? Las pizcas Sí Maravilloso también Nos encanta Y De hecho Como pull your life Es de nuestros favoritos Nunca diré que no A un A un pocima Si de baja Sí, sí Alright Una pocimita Ahí Trasca Potis Perdón Si es que La cabra tiramonte Bueno Y novedad Que tenemos aquí In person Sí Además Aquí hace 10 minutos Bueno Esto estaba ¿Qué 10 minutos? Esto estaba preparado Estaba preparado ¿Verdad? Era para hacerte Para hacernos interesantes contigo Claro Te paleo paso el juego Precioso Un nuevo comienzo Mira, tengo que decir Es que me vais a matar Me vais a matar O sea, tengo el juego en casa Desde que salió No lo hemos jugado todavía La montaña de la vergüenza Shame 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 Y diré Y diré que posiblemente La expansión Se venga a casa también Hacer la montaña La vergüenza Un pelín Bueno Así hemos jugado ¿Vale? Pero no pudimos terminar La primera partida No nos hemos vuelto a enganchar No por nada No por nada Sino porque Literalmente no pudimos Terminarla Tuvimos que recoger Y marcharnos Y ahí se ha quedado O sea, como experiencia inicial Fue bastante buena Pero no tengo que No puedo decir como sigue Lo siento Continuarán el próximo vídeo De mi peltópico gobliniano En fin Muy bonito ¿Qué vamos a decir? Han pasado varios miles de años ¿Han pasado varios miles de años Desde el paleo inicial? Sí, mirad Ah, qué gracioso Desde que vuestra tibu Dejara atrás la edad De piedra Ah, qué guapo Ahora estamos ya en la edad de bronce Qué cheto Podréis asentaros Y levantar una pequeña aldea Pues así va la cosa Madre mía Te levantar a aldeitas La cabra es súper cuqui La cabra tira al monte Sí Pues está en el lado contrario ¿Qué roto de sorégano? ¿Al lado contrario? ¿De qué? Del monte El monte está en el fondo Y la cabra está al fondo No, pero aquí también Tenemos un poco de monte Ay, María del Monte Gran artista que era En fin Sigamos con Las cosas de juego de mesa Asmode Va a traernos una cosa muy cheta Para perder amigos Que se llama Diplomacia Vale Diplomacia No sé si conoces Desde que va Es maravilloso ¿Tienes amistades Que quieras perder? O gente que te quieras Quitar encima No, gracias Pues Si alguno tenéis en casa Un gorrón El típico colega Que dice Sufriamos juntos A la EGB Pero ya no te soporto Un cuñado Que quieras estrangular Pero está feo Pero está feo Porque al final La sangre tira Más que el agua Diplomacia O sea, esto es espectacular Es el típico juego de conquista En el que todas las unidades militares Tienen el mismo poder Así que si yo empiezo con 10 Y tú empiezas con 10 Si nos Hacemos así Ah Pues empate O mutua aniquilación ¿Qué vamos a quitar? De un tercero Que apoya a uno o al otro Ajá Muy bien Y ahí es donde empieza La gracia del juego La diplomacia Nunca mejor dicho Puedes hacer tratos Con otros jugadores De hecho Debes hacer tratos Con otros jugadores Porque sin apoyo Nunca vas a poder conquistar nada Pero Yo puedo decir cosas Y luego hacer otras Que es la gracia que tiene Amigo Hay una fase de diplomacia En la que intentamos Ahí estamos Amigo Amigo no La gente dice Ay, el muskin No puede tener amigos No, amigo El muskin al final Es risas y alegría Es una patada Con unas botas O pinchos O una aldea de seducción Es un poquito más Esto no Esto es despiadado Vale Esto es Pero prometiste Que ibas a venir Mentí Pero prometiste Que ibas Mentí Pero prometiste Porque sigues haciéndome caso Y bueno A mí me gusta mucho Para desquiciar gente Lo siento Not for me No sabría jugar Cuando tengas gente Mira, un día que me quieras echar de aquí Puedes jugar conmigo a diplomacia Vale Me la apunto Más cositas Expansión para el azul Sí Los jardines de la reina A tope A tope Con la copa y el azul Sí Uf, he sacado un poquito En fin ¿Qué es más cositas? Más azules con nuevos No tengo ni idea Surprise No tengo ni idea Lo vi ayer Estéticamente me parecía muy bonito Pero no he mirado la mecánica que tiene Y es que me da igual ¿Qué quiere decir? Pone azul en la portada Me gusta el 1 Me gusta el 2 Me gusta el 3 Tengo la expansión de los De los tableros Y el azul acristalado Con los plastiquitos Va a venir el jardín de la reina Y va a venir también O sea, quiero decir Es que me da igual Azul El jardín flotante Mío Azul La estantería nueva Mío Es que me da igual En azul 2 Electric Bugalú Te lo vas a comprar también Me da igual Me da exactamente lo mismo Pues seguimos con expansiones Expansión para la campaña Delgado de Dunwich Que han salido los personajes Los investigadores Para el Bueno, para los que no sepáis De lo que estoy hablando Es aparte de O sea, estoy loco Pero sé lo que hablo esta vez Es del Arkham Horror de Cartas El ICG Pues una nueva expansión De Campañita Vale Como dejamos el Arkham El ICG un poco atrás Con las primeras expansiones Yo puedo recomendar Al Mito del Caos Al canal del Mito del Caos ¿Vale? Para que vayáis a verlo Porque tiene cosas muy chulas Listo Así Tendré que pasarme Expande otro canal En mi propio canal O sea, quiero decir Spam, spam A dónde hemos llegado Más expansióncidas del ICG Esta vez del A tope Son los anillos Aparecen las expansióncidas De Mazos de Buenos Que ha sido una expansióncilla De ¿Cómo se llamaba? El Bosque Negro Creo que era Y ahora tenemos Expansiones de Creo que era para jugar Con Rojirins Elfos Polo de Durin En anetes Son chaparros Pero tienen mala leche Vale Y los defensores de Gondor Estos señores que No se mueven Que tienen que ir Gandalf con un palo Que decíamos antes Esos, esos Esos O sea, gente que viste Las películas morir De formas horribles Esos, esos Más cositas Que nos traen Pandemic Iberia Sí, oh Ya era hora Señores Señores Asmodi Ya era hora De que trajerais Pandemic Iberia También tengo una duda Asmodi o Asmodé No se quejan Nunca nos han hecho nada Perfecto No sé Antes decía Asmodé Y ahora digo Asmodi Es como lo decían Chulu Cthulhu Da igual No se puede pronunciar Lengua humana Igual ¿Tú sabes cuál es La mejor forma De pronunciar Cthulhu? Con miedo Con mucho miedo Siempre Paco Lo siento Me he apropiado De tu chiste ¿Qué más? Más cositas Un nuevo unlock Para los que gusten Los exits Esas cositas Los escape rooms A mí, bueno Mi verdad es un escape room No encuentro las llaves Y tengo que ver Como salgo de casa Igual Me encuentro el mando Para bajar En la persiana De la tienda Me he dejado Los pantalones En el otro pantalón Horrible todo Vivo en un unlock Continuo Constante, ¿no? Sí Antes hablábamos Del ¿Cómo he dicho? Del bubble El bubble stories Unlock para los mayores Bubble para los pequeños Y unlock para los mayores Si es que Ahí he tocado Y ya está Y ya está Otras tres nuevas historias Porque vuelve a ser Caja Grande Y ya está Súper rentable Sabes el juego Sí Y por último Porque te dejo También lo mejor Para el final De mis reseñitas Venga Redición de uno de mis favoritos Throw Throw Burrito Un juego en el que Te tiras burritos A la cara Es maravilloso Mi perra se vuelve loco O sea Tengo a Daka Una perrilla Que bueno Está Es medio marinois No está bien De lo suyo Y cuando nos ve Lanzar unos burritos Pues ella dice Que los perros se parecen A los dueños Pobre Daka Daka si me estás viendo Un abrazote Oye pues En próximos meses No me voy a aventurar Nada Creo que era junio Está Throw Throw Aguacate Throw Throw Avocado Avocado Además Desde que vi la serie Esta de Final Space Avocado Es como Alright Avocado Si os mola Throw Throw Burrito Pues Meses Quedan también Para Throw Throw Avocado Yo me cogería todo Si Yo os recomiendo Que el Throw Throw Burrito Os vais a dar unas risas Si O sea Hay un momento Creo que era Como se llama Por un puñado de burritos Que es un duelo burrito a burrito Es glorioso Maravilloso Y la parte de los jueves Se acaba Bueno Viene la parte Que la gente está esperando Si La gente que dice Que se calle ya El imbécil este Y que hable Lorena De las cosas importantes De las cosas de las cosas No hombre A ver si Lorena va a hablar De las cosas de las cosas Por supuesto Bueno pues hablábamos Al principio del vídeo Que hemos tenido Este fin de semana Evento aquí en Goblin Trader El 20 de febrero Hubo quedadilla De Mipel Topiáconos Sí Mipel Topianos Mipel Topicos No le hemos buscado nombre No tenéis gentilicio todavía No O sea sí Mipel Topianos nosotros Sí quiero decir A las quedadas No les hemos buscado nombre Mipel Maníacos Mipel Se junta vuestro rollo Con el mío Sí No sé Volvamos a dejar nombres Aquí debajo O cuando vengáis Dejándonos Al teléfono De que sale A la pincosión Pues volvemos a repetir día Sí El día 20 de marzo 20 de marzo O sea más apuntaros Agenda de marzo 17 San Patricio 19 Día del Padre Abrazote Y 20 Quedada El 20 Celebrad el Día del Padre Con nosotros La gente sobre todo Pues que los papás Trabajen el domingo Por ejemplo Cosas así Pues venidos ¿Venidos? ¿Venidos? ¿Venid? ¿Venid o venidos? Venido, venido Acudid Raudos A la llamada De Mipel Topia Eso es Os venís el domingo Las mamás también pueden venir ¿Vale? Aunque sea el Día del Padre Pero venid con Pero al final Hay que recordar Que el Día del Padre Y de los Madres Son 365 días al año 365 días bisiestos No me sea ahí manguerrianes Y os esperamos aquí El día 20 De nuevo Día completo Menos el tiempo Que salimos a comer ¿Vale? Pero que podemos comer Todos juntos también No pasa nada Son cosas que tenemos Que no somos espíritus puros Tenemos que comer Recuerdo Porque creo que No lo dijimos En el otro vídeo Que cosa maravillosa Me encanta Y es que Goblin Trader Es pet friendly Sí Podéis veniros Con vuestro perrete Yo en algún momento En el que mis perros Dejen ser locos zumbados El peñón con su ratita O Mientras que sea La típica mascota Que está bien ubicada La puede sacar de casa De hecho Me dejan entrar a mí Yo efectivamente Eso soy la prueba viviente Sí Lo dicho Que si tenéis algún problema En ese sentido Que tengo el perro En que pues lo podéis traer Que no hay ningún problema Nosotros Mis pelto venos También somos perros En el momento En que mis perros Dejen ser perros locos También los traeré Y será más fácil Para todos 20 de marzo Y Recuerdo No solo para las que Dada Sino para Si tenéis una tienda O algo que entra De cerca No lo hagáis caso No lo hagáis caso No Ay por Dios Que nos vamos a arruinar Con tanto descuento No lo hagáis No lo hagáis En la calle Pidiendo Digo bueno No te afectan nada Lo he dicho Tenemos un cupón De descuento De un 15% 15% Solo en tienda ¿Vale? Pero En Madrid En Barcelona En Valencia En Alicante En la de Marte Me ha dicho lo más Que está Que es que tienen que sanear No lo hagáis pensando No que tienen que sanear Que eso Horrible Vale Pues Mipel 15 Venís a la tienda Y decir Hola Quiero el cupón de Mipel Topia Mipel 15 El Goblin que os está atendiendo Pondrá Mipel 15 Y os hará un 15% de descuento Sobre el precio del juego En el web No ¿Podéis comprar en la web? Sí ¿Pero tenéis descuento en la web? No Con el Mipel 15 Me temo que Solo presencialmente Tendréis que venir aquí A alguno de mis compis O compas Si os toco yo Mala suerte Y estaremos encantados De haceros un descuentete Pues aún más jugoso Pero no son los descuentos habituales Que estamos así Claro Podéis hacer un ¿Esta gente tiene esa pinta Porque hace esos descuentos? Sí Puede ser Una cosa lleva a la otra Podéis hacer un 2x1 Venid el día 20 Jugad con nosotros Os lleváis un jueguito Mipel 15 Y con un 15% de descuento Me queda una cosa más Ay Dios Que se me olvidaba Que no hemos hecho resumen El telecupón Efectivamente El telecupón de la 11 Efectivamente Vamos a ver Que tenemos un Cupón mensual Para Tipe De 50 euros De Goblin Trader Sí Ese sí que puede ser usado Por la web Sí Lo que pasa es que aquí en tienda Ese es el combo drogamer Y hacéis un 3x1 Ganáis el sorteo Después venís a jugar con nosotros Y después aplicáis el Mipel 15 Madre mía Pero es que ni siquiera Carreful tiene esa oferta Ya está No Es que Carreful no es Goblin Trader Claro Todavía Efectivamente Ya veremos Comparte aquí 24 horas Tus juegos Y tus sanguin mistos Maravilloso Así que nada más Esto han sido las novedades Y todas las noticias Del mes de marzo De nuevo Chema Con nosotros Muchísimas gracias Gracias por venir aquí A soportarme Y hablar de juegos de mesa Que siempre mola Efectivamente Y una cosa más Que me he acordado Nos dijo Chema el otro día Que si queríamos un curso De pintura de miniaturas En uno de los eventos Así que dejad vuestros comentarios Aquí abajo Y si nos mola la idea Gestionamos un día Y me voy a apuñarar muñecos Con un pincel A tope Que no se apuñalen ellos Muchas gracias Chema Por este nuevo vídeo Chantrío Me sale la mascarilla No se ve Y nos vemos en el próximo vídeo De mi vento tío Hasta luego Hasta luego Hasta luego